Soy Fernando Pérez, soy de Quito, Ecuador. Yo trabajé por 36 años en el sector textil y pues tuve un recorrido por todas las actividades del negocio desde producción, ventas, finanzas, administración, recursos humanos hasta llegar a la presidencia de la empresa que fueron los últimos 15 años. Mira, salí de la empresa textil, como te digo, luego de 36 años y quise emprender por otros rumbos y tuve el contacto a través de LinkedIn, conocí de Expense Reduction Analyst. Me interesó porque era un tema en el cual podía sacar toda mi experiencia del negocio para ponerle en práctica en otro tipo de... pues en el tipo de... en la consultoría que hago ahora, ¿no? Una gran experiencia. Paciencia, emprendimiento y confianza. Ciencias. Gracias.